Andamo truches karimovi, truches karimovi Andamo truches karimovi Andamo truches karimovi, truches karimovi No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo hierbabuena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Con los claccioneros no hay que ser base de lanza Ay, que machín suena la rola, rola En el chichero, en la veje y en el cinto la pistola Retroca blindada, como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila, eso me le pongo yo en ambiente Retroca blindada, como el presidente Igual está el alfa, con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila, eso me le pongo yo en ambiente Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo hierbabuena Yo tengo unos menores, que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú di que quiero un malo, pepa que te comas Yo no recibo reglas compad, ni rayas de ninguno Privando en guapo y no salen con cuno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanas y no quiero dejarlas Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los teteos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro, to' son una trucha Kimbara, kumbara, kumbakin, bamba Los peines, glopetas, martillos pa' atrás Kimbara, kumbara, kumbakin, bamba Los peines, glopetas, martillos pa' atrás Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasas de freco te la dejo pisar Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasas de freco te la dejo pisar Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Uno, dos, tres Paramela Uno, dos, tres No se den problema Traigo hierba buena No se den problema Traigo hierba buena No se den problema Traigo hierba buena Tú chescarimoví Tú chescarimoví Tú chescarimoví Tú chescarimoví Tú chescarimoví Tú chescarimoví Y de boca ¿Y qué lo que? Diles amor, lo que mande es un número Rápido Ella dice que no, que te quiere de otra cosa ¿Y qué me va a dar? ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? Y le vuelvo En esta vuelta ando con peso a pluma El animal, el criminal de preps Yo chael Yo chécarimoví Gracias.